Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfán El puto amo En las brujas de nivel 5 o 6 Te dan lingolita del cofre final de materiales Cuesta 20, eso es pameable Entonces en un par de rooms te upgradeas a más 8 O sea que recomiendas las cajas de materiales Aquí para upgradear el equipo Mola Tienes que abrir materiales a partir de 7 Te da demasiado incluso para hacer masterworking Y también las astigian bits y los ubers Pero que clase de equipo De putos enfermos lleváis en el segundo día Para estar ya con Haciendo bichos de nivel 200 Pregunto eh Con todo mi poco cariño Con todo mi estrés O sea ya que hubiera gente con Bills de 150 y vienes El segundo día me rayo Pero es que esto no es mucho mejor El ETH sube rápido ¿Y esos meteoritos? ¿De dónde han salido? Han morido Creo que el nivel 4 Yo puedo, yo voy bien Yo voy bien para los blancos Justito para los elite Que ¿Dónde caen los meteoritos de uno de los elite? Ya, pero no me lo esperaba O sea, era más que esa Que no me lo esperaba Que de que hubiera pasado Y ya que es Yo voy a tomar esto también Mejor sitio para farmear morados O son muy raros Las dos cosas Duría y el andariel Boss es de nivel 200 Y son muy raros Pues es de nivel 200 Lo que no sé si Los que estáis ya Con la enfermedad fuerte En los El hecho de matar O de hacer estos eventos También te da la piedra astigia O la piedra astigia Si o si tiene que ser en foso O la piedra astigia Si completamos este Basta ver las llores Pero no nos agregamos una mierda ¿Por qué? Porque somos unos paquetines Pues yo no tengo daño O sea, yo soy un paquete Yo peso bastante Me tengo más daño a los bichos Si, ¿no? Vamos a meterme daño a los bichos Si la dan también Druida rayos, ¿qué significa? ¿Tormente a rayos lobo? ¿O qué tipo de druida estás montando? No sé qué está pasando Pero no pares de comer suelo Yo lo sé A la que sale un boss Y me pilla a la espalda Me mata Me pilla a la espalda Me pilla a el extraído Maligno de ETH Maligno de ETH Estamos fuera No pasa nada Yo me encargo Mata a todos ¿Qué os he pensado hacer? Uno muerto Otro muerto Y otro muerto ¿O ha decidido ir? Yo lo dejo Ya, saco Que descanses, amo Venga, nos vemos Buenas noches Que descanses Buenas noches ¿Cómo va todo? Pues muy bien Tengo el duro a luz Pero Los rayos son gratis No voy andando con la luz Y todos los ETH 200 explotan Me tienes que explicar eso Linkearme la vid Más tres de ETH Con un señor al morir ¿Estáis seguros? A ver Yo por mí haría este Por facilidad Pero Dale, divertirse Pero aquí he venido a jugar No, vamos a sacar una mierda Con sacar doscientas estoy contento Con pasar no lo estoy contento No es que a una sola peso ¿Cuántas habéis gastado? Yo no he gastado Creo que han sido ellos dos Que le han dado a suerte ¿Te has gastado alguna? Yo he gastado una Vale, pero entonces tú y otro has gastado Si tenemos tres solamente Tenía una teoría Y se ha confirmado ¿Cuál? Que se mataba Que ahora tenemos dos o tres posos En paralelo vivo Que si me he cargado la mierda Esa parecían varios posos a la vez Pero estamos bastante Pero me gusta Espérate Voy a sacar un tercero Un cuarto Hay varios ya Dando vuelta Me ha muerto Dos muertos Sí Tres muertos No me reivas, no me reivas No me reivas Mátame Es el boss de De marea Otro muerto Queda uno Como aguanta el desgraciado Y piensa que nos queda Todavía no le da más Tenemos que disfrutar de esto Yo no me estoy quejando A mí me parece divertido Claro que no te quejas No te para más de carrear No, pero es que a mí Comer el suelo no me duele Yo no soy de los que se queja Comer el suelo A mí si la pelea es complicada Me gusta más Y me interesa que hay Me da igual No es una que hay Tiene que ver Tiene que ver El doble Se ha todo el doble Ya le he dado Ni me lo pienso Que convenía Podemos haber hecho Que de primera soy una norma satérica Con lo que de primera soy un boss Con lo que de primera Has estado un joven No, pero hay que tener Un poquito de De ganas de pasársela El tema es que los blancos Me los como O sea, el daño El daño El agua Lo tengo bastante bien Ay El suelo te aplica Una camadura Yo estoy muerto Yo estoy bajo Yo estoy muerto De hecho Creo que voy a gastar La resu Para echaros una mano No sé si vais a poder conmigo Vale, voy Ah, ya es no morir todos A la vez y ya está Actualmente Sé que tiene más daño De a partir No lo sé, eh No, Dios va bastante fuerte El puto meteorito este de mierda Que suelta el bicho alrededor un montón Me aplica una quemadura Que me destroza Esa, esa Resi de fuego dice Como si no tuviera ya subidas A ver Voy a levantarte O sea, caso La tengo a 44% Yo Al 70% Y también Es que tengo 21k de vida 9k de armadura Y se lo pasan por el forro de los huevos 21k de vida Tengo 8 No me dejes invitarte No me sale ni la opción Porque estoy en party ¿Para qué quieres invitarme? No te da llena Tengo 71 Y me aguanchotea Esto, ¿no? No lo sé Me parecen todos una mierda No quiero que haya infarnatos Por eso este Vamos a rellenar O sea, la dificultad que vamos pasando Los infarnatos creo que si nos hundiría en la boca Claro, porque todo lo demás, ¿no? Lo demás nos pega mucho Yo no siento que me hunda en la boca Más de teórica Berta ya ¿Era un élite lo que ha salido de ella? ¿O la propia masa te ha estallado? No, no, no La masa etérica me ha estallado Venga, pega la masa etérica Yo tengo muy poquita vida Ah, me he olvidado Que la masa etérica genera un élites Deja, que me da tiempo Voy a generar otro élite Sí, generarlos todos Eso es Aunque fuera de tiempo Se queda dando el buen este Vaya Me ha salido efectuoso el élite Se está muriendo Sí, me ha salido efectuoso Lo he matado ¿Ves? El puto meteorito De uno que pasaba por ahí al lado No ha salido efectuoso El suelo ese de fuego Me destruye El está pidiendo a Arti Que ya ha comido más suelo Que todos nosotros juntos Que no se muera A ti me ha salido efectuoso el puro del puro del puro del puro del puro Vamos Arti Te tenemos fe Vamos Arti Madre mía Que puto pro Vale Eso no se lo cree nadie Y la primera estaba en Whatsapp Sí Otro joven Te llamo Messi Para que metieras el penal Venga Para farmear de format Te gusta específicamente Los mapas que tienen los guardián Del shaper O sirve cualquier mapa De format Es la invitación De los guardianes de shaper Cualquier cosa que no sea Los guardianes de shaper No te farmea de format Te farmea otras cosas Bueno, va cayendo Si, son bastante más fáciles los bosses Que lo que nos encontramos ahí dentro Si Es que el boss ya O sea, llegada del boss Es a ver en dónde ha pasado La parte del boss con paso Yo ya tengo todo preparado Para hacer Me tomo mi cafecito Y a farmear Cambiaste de bill Ya no tienes lluvia de flechas Correcto, cambié de bill Lluvia de flechas fue ayer Hoy ya ha tocado otra cosa Hoy estoy con Rafa Y mañana estaremos con otra cosa Vamos a ver que mañana vuelva el POE Llevamos dos temporales En las que cambiamos de bill cada día Bueno, mejor No sé si jugamos diez días Pero más diez bill Sí No, al final Cambiamos la vida de la temporada Un poquito más No lo habríamos dejado Si no lo dejaríamos mañana Con los uvegos Mañana farmeamos al tarieves Y dejamos de jugar ¿Cómo andas? Con los pies Primero uno Luego el otro Y repetimos Ahí Lo que ha costado A lo poquito que hemos sacado En comparación Sería mejor que las agujas Atreguéramos a los enemigos Sería No sé si te diste cuenta Pero en la jodería Los cráneos sin defectos Dan más armadura Que los cráneos reales Los sin defectos Dan 575 Y los reales 525 Eso no tiene sentido ¿Qué hacemos? ¿Le tiramos a equipo? ¿A materiales? No, no O a oro Solo te dejan abrir una vez el tocho No se reinicia Lo del oro es un poco Vergüencilla Generación de vida por segundo Vida máxima Y vida máxima Con destreza Esto es un patrón único Un cielo del alba Creo que lo tengo Y además lo tengo mejor ¿Verdad? Sí Lo tengo mejor Vamos a dejar por aquí Para venderlo Hacemos voz de mundo En cero coma A mí ya me estaría tocando Hacerme un personaje nuevo Para Esto Para volver a sacarme La esquirla Si quiero jugar la andaril Me tocaría hacer un personaje nuevo Créatelo Te lo subimos a mundo 4 En un momento Claro Tenemos a voz de mundo En 15 minutos Sí, vamos al 2 Sí, después vamos al boss Vamos a abrir una de estas Y si vamos haciendo tiempo No muráis esta vez Y se fue Se fue Derto Vamos a intentar A ver si nos dejan Rosear esto Así conseguimos 5 puntitos De De contratos A toda hostia Estoy jugando Con negromante Lanza de huesos Estoy en mundo 4 Y lo estoy pasando de mal Con el recurso Lo pierdo todo Casi no genero Porque no llevas el rasgo Que te devuelve El 100% del recurso Que hay que lanzas Si no puedes Llevar ese rasgo Es un legendario Ponte la build De espíritu de hueso Y ya está Y te da igual el recurso Pero hay un rasgo Que literalmente Cuando golpeas Creo que si se salta La queijo de huesos Te devuelve todo el recurso Vale, tengo la teoría De que aquí no hace falta Hacerlo todo De que podríamos Rosear bastante Y sudar bastante El resto ¿Qué hacemos? Pues teniendo en cuenta Que nos ha bloqueado Todo lo que sea hacer De party Porque no va a aceptar Porque no está Tenemos que hacer O marea de sangre O contratos Voy a probar con contratos Creo que podemos Hacer este contrato En un minuto y medio Lo que significaría Que podemos hacer Un sistema de farm O nuevo Teniendo en cuenta Solo quiero los 5 puntitos De hecho aquí Ya puedo avanzar ¿Verdad? Es lo que tarda En completar el contrato Tiene que ser muy rápido Es que podemos llevar Un minuto y medio Me falta una Que está donde Aquí no ¿Estará por aquí abajo? Sí Y con esto Ya estamos Volvos Gobos Listo Y el de 20 Hemos tardado 2 minutos En hacernos el contrato En ganar 5 puntitos De contrato Esta es la idea Si se van reiniciando O están activas Esto es la hostia Es muy rápido Además se puede rushear Bastante ¿Estás in the god? No Pero está bastante divertida Los únicos Mente muchísimo daño Me está pareciendo Muy entretenida Equipo Recuerdo que mañana Hago sorteo ¿Queréis pases De batalla acelerados? Pasad por aquí Y denle a seguir ¿Queréis poder ganaros Una edición Tocha De vessel o hatred? Suscribíos En ese otro sitio Vale Este está bien Cuatro grafas Una malicia 35 Pues para ser Un hábil Que nos hemos hecho Hace un rato No está mal ¿Dónde tenemos Otros osos de 5? Boss de mundo Es 9 minutos Podemos ir a hacer Un momentito A la madre Que nos da La loca Nos da 5 puntos rápidos María de sangre Y 3 corazones Voy para allá Voy para allá Voy de camino Aquí sacamos En un momento Los 5 puntitos De contrato Un corazón Un corazón Evento iniciado ¿Cuáles son los otros puntos que hay por aquí? Juego de fábiles ¿Sí? Y el otro peor que la mata a cultores ¡Yokai! Muchas gracias por la sub Olimpia muy en la vida Que sepas que yo disfruto infinitamente de tu persona Yokai, mis 10 es a tu persona Me cae bien Acabo de pasar un elite corriendo como si se estuviera cagando encima Me acaba de parecer que iba corriendo como agarrándose las piernas Está cayendo bastante bien, ¿eh? Me está cojando demasiado Hicimos un montón Y muerta La fuerza del viento GG, ¿no? Además casi perfecta De lo que es el poder Me alegro, bro Muy bien, bro GG, bro Recoge fábiles Interrumpen los rituales Los rituales de ocultores Voz de mundo, ¿eh? 6 minutos 6 minutos De hecho, si no me equivoco A nivel 92 desbloqueaba más rasgos de estos Vale, el de la fábila es ya que se lo tenemos Nos queda el de los ocultores El de la fábila ya lo tenemos Nos queda el de pute de ocultores Nos queda un ritual por encontrar ¿Dónde hay cultores haciendo rituales? Que los interrumpo Soy el interrumpidor Ahí está el coito sin interrumpir Sí, señor ¿Dónde está? Y creo que interrumpiros Bueno, pues la build no va mal, ¿eh? Muy buena o, ¿eh? Yo creo que para esto está guay Para lo que estamos haciendo Mapear un rato Dar un par de vueltas Está bien No sé El singletario me da la sensación De que le falle un pelín Creo que tengo voz Voz de marea Sí, tengo voz de marea Tengo general Yo a este todavía no lo había matado No sé si lo queréis matar Pero arriba a la derecha Estoy contra un general de marea Buah, chaval, lo que le meto Voy a aguantar a que lleguéis Si es que estáis viniendo Porque le he quitado media vida Un golpe Yo no estoy viendo la misma Está bajo tanto Ahí Vale, lo mato ya Vale, igual sería un buen momento Para irnos a vaciar Me falta un este por interrumpir 2 minutos, World Wars Pues vamos yendo Me falta un ritual Vamos a irnos 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 a Vale, cuéntame... Ve diciéndome si puedo después el... El timing. Adrogs y a mí me llena de orgullo y satisfacción saber que llevas tres añitos por aquí. ¿Cuánto tiempo le falta? ¿Tangui? ¿Dime? ¿Tiempo? 40 segundos. 40 segundos. ¿Estáis todos ahí? ¿Cómo es tu portal? ¿Cómo es tu portal? Falta esto. El rojo. Creo. Cualquier abrazo es así. El... El. Seis. Cinco. Tranqui, tranqui. Tres. Ahora voy a cambiar de layer. ¿No se siente que es más fluido acá en kick? Se siente, se siente. Me lo han dicho varias personas que por alguna razón funciona mejor. De hecho, el 89 al 100 en menos de dos horas haciendo brújulas de nivel 4. Parece que es la nueva forma de layer. Va increíble. ¿El 1 es cuánto? El 89 al 100. Los últimos 11 niveles en dos horas. Nosotros hemos subido como un medio nivel o un nivel por brújula. Estábamos a nivel 3, que ahí es donde vamos cómodos. Y la verdad que se subió muy rápido. Yo creo que nuestro nivel ahora mismo es nivel 3. Yo voy a ir a nivel 3 ahora. Oh, fuck. Me tengo que ir. Me da tiempo. ¿Qué pasa? Tengo el árbol lleno y estos son 5 puntos de árbol. Pues te lo agradezco, Atrox. Te lo agradezco mucho. Me da tiempo. Cogemos la caja. Una colección del caos superior tengo encima. A ver si no está bogeado luego. ¿De la obra? Me dice que hay niñitos. No, pues de hecho al cogerlo no me ha dado. No me da oro. Normalmente al cobrar la caja te da oro. Y luego al abrirla. Al farmear mapas de guardianes puedo usar el árbol de formed. Y hacer speed tier 14. Para farmear mapas de guardianes. Puedes usar el árbol de farmeo de formed. Sí señor. Pero piensa que cada escarabajo te cuesta como 40 o 50 caos. Cada escarabajo los que hacen que te caigan en esos mapas. O sea la idea sí. Pero es muchísimo más barato que los compres. Estaban como el 7-8K. Que pensabas que tú hacías daño con tu negro. El negro en nuestra partida de antes estaba metiendo 250 millones de hostia por combo. Me han pisado el cuello. Pues ya sabes. Hombre no. Este bicho no tiene que correr a la sala para matarme a mí. Tengo doble salto. Es que justo cae ahí en su... Cuando mueve... O sea, ahí cuando pega el final del barrido. Preguntan que qué tal va el árbol de ultimátum del dropbox. Uy, bien. Yo no lo he usado. Bien, bien. Lo estuve usando hasta con la liga pasada y sacaba varios divines. Lo que pasa que lleva una build que aguantaba la... Porque los bichos de ultimátum están duros. Pero si eres capaz de aguantarlo va muy bien. Genera un montón de recompensas de ultimátum. Te puedes poner morado. ¿Hacemos un par de brujas más o qué? Lo que queráis. Veo que me voy a mentir un listado de mapas. ¿Para qué es eso? Si te refieres a cuando le das a la G que parece como un circulito. Te dará un punto de habilidad cada vez que completas una de esas invitaciones. Vale, entonces. Si queréis podemos hacer brújulas. En este caso nivel 3 que parece que vamos más cómodos en ellas. Hasta que pillemos el nivel 100. Un ratito. Hacemos, yo que sé, 8 o 9 brújulas. Yo te he dado la primera. La primera corre de mi bolsillo. Y la segunda también. Y todas, si quieres. Madre mía, no va a apagar. Está rico. Es rechicísimo, por favor. Una pista. Desgraciadamente, no. Vale, esto está bien. Vamos a tirarle a esta. Si no me equivoco. Aquí ya terminamos el árbol. Lo que también tendremos que hacer en algún momento es subirnos los glifos. El Maven Invitation de Formed. Eso es que si matas a la Hydra, Minotauro, al Fénix y a la Quimera con Maven mirando. Quirec te entrega una invitación para que te pelees contra los cuatro juntos. Y contra los que sigan los bosses. Y está muy bien. Da muchísimo... Da muchísimo oro, da cositas. Oro, ¿sabes? Da currency. ¿Dónde está JJ o no? Estoy en Dubái. Estoy trabajando en Dubái con Shakira. ¿Dónde está JJ o no? La última vez que subimos de él, estaba trabajando en un sitio con Shakira. Y acto seguido dijo algo de que se iba para Dubái. Apareció cuando salió Diablo 4. Apareció nada, un par de días. Y volvió a desaparecer. Pero es verdad que estaba montando el sistema informático de un... sitio de surf. Y apareció Shakira. Alquiló las instalaciones enteras. Bloqueó que pudiera entrar nadie más. Y estaba con ella mientras... Ella estaba a lo suyo. Y el alo de alo suyo. En el mismo espacio-tiempo. O sea, que ahora estás a una persona más cerca de Shakira. Y el alo de 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 alo... Tengo línea directa. Sabes que... O sea, los jefes de Gaby... Son literalmente amigos de Shakira. O sea, tienen fotos en su casa con ellos. Esta es la que me inviten a su casa de la montaña Y te apetece conocerla No, me cae más Pero yo que sé, es un buen contacto A tener a futuro Nunca le sabes Eso, tú Demostrando que no te mueves por interés Que no me mueves por interés Pero puedo ser famosos por interés No es no de eso Pues vamos muy bien, eh Dificultad 3 Esta es nuestra dificultad Tenemos que hacer cosas, pero matamos Eso sí, ganamos menos experiencia Nos tiramos una jaula mental profana O una poti Que yo voy sin potis desde los días de tiempo Tú, yo también Una jaula mental aquí vale de algo ¿Qué va a valer? Para gastar una broma Todo es que ya he metido en cambio y hasta Una posibilidad de existencia Ambos rachas Este, que se cargue más rápido El que más detente O sea, mi tropia es el que más tenga La dictadura, pillalos, el que más tenga ya está No sé, este es el diario de temporada En algún momento Está vivo o lo está ¿Qué fijo tiene potencia de hablar? Cometo críticos Muy tochos ¿El mío? Juego de pies No se lo queda ¿Por qué no me deja el bot? Porque lo tendrás bloqueado, compañero Porque ya está funcionando perfecto todo el día ¿Lo único el orden que mando a los bosses? ¿O tiene que ser dentro de los X10? En donde 4 de los 10 mapas tienen que ser y terminan No, no, no No tiene nada que ver con el por 10 de los mapas Estamos hablando de que tú te metes a un fénix Y te lo cargas Te metes a un minotauri y te lo cargas Te metes a un akimene y te lo cargas Solo son 4 y cada 4 te permiten hacer la invitación de forme Si no lo entiendes, tengo vídeo haciéndolo Tengo vídeo yo haciéndolo, eh Si te ves apurado Pero es eso, es Abres los 4 guardianes Y los va matando Importante como ibas mirando Mira la diferencia Te vigoriza Más 2 agujas O sea, que te vigorice mola Pero no solo que te haga que te vigorice Vigoriza Eh, si, está en Youtube Pero que tampoco hace falta que lo busques Te lo estoy diciendo Abres un fénix Te lo pasas Como ibas mirando Abres un minotauro Te lo pasas Como ibas mirando Abres una quimera Y abres un Una hidra Cuando hayas terminado con los 4 Como ibas mirando Hablas con Kira Que tiene una invitación Que se llama deforme La abres Le puedes tirar al kemi Para hacerla más difícil Y que te dé más recompensa Los matas a los 4 Y vuelves a empezar el ciclo Fin No tiene mayor misterio Pues tienes un montón de vídeos míos Yo hice un sistema de farme O la liga pasada Con esa estrategia A la que le metí al mapa de más Un montón de drop de mapas Y en cada mapa Me sacaba igual Ciento y pico caos Un canteo Fíjate que llevo el personaje de rango Y me da la sensación todo el rato Que me falta rango Más un éter Más un éter Y de 1 a 3 éteres Más un éter De daño a las masas etéricas Daño a los enemigos de élite Los malignos de éter Los malignos de éter Que es todos los mini élites Estos que llevan un éter Te dan en vez de 1 o 2 Mucho mejor que las masas etéricas Mira, tenemos aquí dos malignos de Bueno, son infernatos Lo destrozamos, eh Este nivel de dificultad Nos está yendo muy bien Necesito el Yelmo de Andariel Para destrozar todo Me lo montaría mañana La probaría Y luego todos los demás Me sabría poco Más tres éteres O que se carguen más rápido Venga, va Más tres éteres Yo creo que Que se carguen más rápido Tampoco era malo, eh No, pero Los tres éteres son un bicho más coche Y eso tiene que decir Aunque no nos haga el juego Que nos mate instantáneo En esta dificultad Que te vigorice Matas a los élites Y te baja el cuento De las habilidades Eso para Según qué personaje Puede estar muy bien Es decir, si no recuerdo mal Lo hizo Directo El último directo De juego Que en el Twitch La La liga anterior Lo hice Pero es que esta liga También lo he hecho Esta liga Lo he debido hacer Hace El último directo No, el último fue el leveo Del personaje Ah, pues el anterior El último que estuve jugando Con el Con el este Debía hacerlo un par de veces Y si no La liga anterior Lo hice 100% Y normalmente Cuando hago ese tipo de farm Le llamo al vídeo Deformed El fuego El fuego aquí No me destroza tanto No Uf, como mete Tú y yo El fuego ya no mata Otro Uf, como mete ¿Cómo se aumenta Las brújulas Con los pergaminos Coges una bruja Le das botón derecho Al pergamino Le clicas encima Y listo Más 25 de terapiense Me salió una vez Nos ha pasado antes Con un boss Te sale un boss Y te dice Oli Vale, vamos a empezar Con este, por ejemplo Con Gale Siguiente El de en medio Siguiente El que queda Vale ¿Cuántos E3? 253 51 Abrimos la de 60 Y si No te deja abrirla Más de una vez Está buleada Está buleada Y toda la pinta ¿No? No lo he visto Una vez O que lo he visto Una vez ¿Cómo crees? Vale Me voy a gastar 131 A ver Tengo 7 millones Casi 8 millones 7 millones 800 A ver cuánto me dan 131,3 Me acabo de sacar 7 Casi 7 millones Es poquito Es muy poquito En mi opinión Es muy poquito Creo que te da más Vente Al que te toquen ¿Eh? Todo se va a fiar Se puede vaciar El último Si tiene la potas Que no quiero ¿Eh? Os lo recuerdo Y potas Sigue siendo Un ruño Te vigorices el mejor Spam de CDs Pero tienes que pillar Los infernales Ya me he quedado Espera que me Tengo la potas Lo que yo quiero es un yelmo Seguimos Seguimos Esto Esto me parece una cagada Lo de la conversión de material Me parece una partida de tiempo Innecesaria ¿A este tío no le sale Ceden los yelmos Nunca o qué? No El ceden los yelmos A los padres Vamos a hacernos un Un incienso Así podemos mejorar La experiencia de la parte Porque la poti Ahora ya no se aplicará ¿Verdad? El antisuero No tengo ni idea Pero seguramente Vale Vamos a pillar Segunda poti Efectivamente La poti ya no se aplica Pero el incienso Si puedo llevar dos ¿Vieron? Esa string Que me perdí Hace días sin luz Acá en Chile Literalmente Yo vio Con viento fuerte Mira Porque me caes bien Pero tampoco te pases Invitaciones de mi Aquí lo hice 100% Aquí me dice Los cuatro guardianes De elder Y luego la invitación Mira Aquí las estoy cargando Con lo cual Justo en este momento En las dos horas 47 Voy a hacer deforme Voy a hacerme Los cuatro guardianes De maven Etc Los cuatro guardianes Y albos El stream se llama Completando aldas amarillo Rojo Invitaciones de maven Y es en la hora En más o menos En el 2.47 Empieza a hacer deforme Ah, que estuviste Cuatro días sin luz Hostia, eso es duro Yo si me paso Cuatro días sin luz Voy a que me pongo Un poquito nervioso Sin tele Sin cerveza ¿Qué hacemos gente? Tengo la posible posibilidad Que el próximo personaje Me suba Se uno Al que hacer Una build rotilla Estas como puede ser Por ejemplo Un druida De los tos Que están dando Puto miedo O alguna cosa Al estilo O Hacer lo que he hecho Otra season Que es Directamente Encerrarme en el rogue Y probar todas las build del rogue Yo por costumbre Le tiro a un personaje Para tenerlo Más autorizado posible Pero estoy convencido De que hay mucha gente Que si hubiera Lo que hace el druida O lo que hace En otras clases Diría Y además así Podemos remarle al rogue Para conseguir el yelmo Yo porque cuando tenga Este personaje al 100 Igual me caliento Y el próximo Que sube es un druida Acabo de hacerme Una brújula 7 He sacado 464 500 Infraherros En un cofre de 60 Tengo las capturas Si quieres Las quiero Y un gameplay De la build También Más un heter A los élites Que hay muchos élites Me tiré como Me tiré como Sin tu por un error De la compañía eléctrica Hace 10 años No jodas Me parece bien Métete al Métete al stream Métete al discord Es muy poco pasiva De la style para mi gusto Tengo que ir preparando El triple combo Tengo que ir cargando El combo Disparar Cargando el combo Disparar La imbuición Tiene buen damage Pero es un poquito pasiva Las más etéricas Dan más éteres Mejor que una Más etérica Varias Pero con Que habéis pillado No lo veo No veo que se conecte Nadie de arriba Me ha dicho Que se ha conectado Pues entonces Conecte a su usted Métete en cualquier canal Y te movemos ¿Cuál es el Dungeon Para subir a Mundo 4? Está aquí Level 92 ¿Quién? Estoy en level 92 Llevo un nivel Más o menos Por cada una Está muy bien El doble de élites Y los élites Dan más éteres Más masas Más éteres Más éteres Entendiendo esto La mecánica de la liga pasada Que no daba oro Cuando cambiabas Lo que te quedaba ¿Eh? ¿Esto no era lo de que el cofre Al final te dejaba elegir Si querías Tateriales Oro Y esas cosas ¿De quién me hablas? ¿De quién me hablas? ¿Algo después? No, no De lo de las fuentes De diablo Sí, pero esto es de esta liga Esto lo acaban de meter Hace 24 horas Bueno, lo probaste En el RPP En el RPP, ¿no? Sí Y que no daba oro Daba muy poquito Sí ¿Había funciones? ¿Era arreglado? Eh, no Siendo Para mi gusto Da poco Da oro Pero para mi gusto Da poco A ver, supongo que una vez tienes el equipo ya perfecto Vale la pena farmearlo aquí Pero Hasta entonces El equipo y la build Cargarlo más rápido yo creo que es lo suyo Canal general de diablo Ah, vale No, vale Es que por eso no te veo Porque yo tengo los canales de diablo Oculto Oculto Sí Ponte en modelos de arriba En streaming público Uno de estos Cuando queráis entrar En streaming público Y se mueve Más fácilmente Sí, por favor Vale, creo que es este Vale Eh A ver Arra Ah, estaba arrastrándolo Eso movido Buenos días Feliz martes Más menos Uy, se lo escucha bajito Sí, se lo escucha muy Ojalá te suba el volumen Ahora mejor No 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 No, esto es el volumen No, lo hemos subido Te podemos ceder con los 100 Porque no te preocupes Nos ha caído un legendario Daño del consejo nefasto 50 Más 15 O los enemigos de élite Son imparables Más 1 Por cada uno Yo creo que le vamos a dar lo del consejo Ahora cuando lo terminemos Lo vemos a él Con el druida Charuna Nos comparte pantalla Y lo vemos a ver que tal ¿Aceptas paquetes? Jajajaja Jajaja 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 Yo soy paullo Jajaja Pero ahora estamos dentro de la... ¿Qué sé? Jajaja 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 Yo creo que hemos rendido sobra ¿eh? Si Si Se le sienta que vamos a caer en el cobre Jajaja 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 ¿Que aún habite vivo? Sí Bueno, lo de la madre también es un canteo Lo que me parece de broma Es lo que te dan cuando terminas una oleada Esas tres piedras Es como, ¿por qué? Es casi insultantes Me gusta más esa vil en cuanto a gameplay Que la lluvia de flechas, normal Pasamos con este También es mucho más competente A mí la lluvia de flechas me molaba Pero mucho Awe El single target era un poquito flojo Un poquito A esta vil le grabaremos guía y mañana cambiamos de vil otra vez 273 A 2 A 303 Hemos sacado ¿Cuántos? 30 Sí 64 mapas Vale Tengo 243 Saxor, te toca Dígame ¿Qué quieres? Calculadora ¿Qué quieres? 14.649.854 243 Apúntalo Pero no lo metas ahí Espera ¿Lo tienes? ¿Tienes los millones? Tres 249 867 Entre 246 55.967 55.000 de oro Por cada punto que gastéis En dificultad 3 Ese es el resultado ¿Está bien? No lo sé Si llegamos a sacar 700 Está bien Con lo que estamos sacando Bueno Sospecho que tiene margen de mejora Vale, vamos a ver Vale, ahora verá el señor este Caballero Muézle usted Esa versión que tiene Y lo que tú me has dicho Me ha echado una Me he probado solita De ser capaz de pasarme una cera De nivel 3 ahora Si, la cera se estige Es el nivel alto también te las da Que antes no había sido capaz De hecho ya tengo para coger también una O sea que yo ya conseguí los 24.000 Tú también tenías una para coger Pues hoy lo tenéis Nosotros venimos aquí Ya tenemos la infinita Ya nos la están empezando a dar Pues un poco material Esto ya no la he abierto Y no la puedo abrir Que si la abro Se enteran de lo que lleva Pues nada mal Nos quedan 5 niveles Si, yo cuando queráis Son las 11 y pico Nos da tiempo Subimos al 100 Y mañana Nos ponemos a subir otro personaje Por eso básicamente Lo de subir otro personaje Por lo siguiente No es tanto por probar otras build Que se puede Sino más bien por el hecho De que cada vez que completemos El ciclo completo de De personaje De lo que sería la misión De la season Estamos ganando una esquirla Con que suba otros dos personajes Estamos consiguiendo sacarnos El yelmo de Andariel Y a partir de ahí Empieza la fiesta La build de Andariel Es 100% la que esta liga Salvo que se me cruce otra Voy a intentar maximizar Y el resto las voy a ir probando Pero esa es la que voy a maximizar Pásame el link De la build del druida Por algún sitio ¿Y así quien la quiera copiar? Bueno, paso por privado Y también tiene la foto ¿Vale? De lo de antes Vale ¿Por privado? ¿Por dónde? ¿Por Discord? Vale Pero no me ha llegado Ah, claro Que me hubieras hecho En solicitud Te tengo Con las que empecé Y los dos O sea Las tres Las tres Vale Esta es la build Pero a estas Me has dicho Le has hecho cambios Sí El cambio que le he metido Es el peto De hombre De hombre oso Sí Y después Abajo en la build Se lo explica Si lees a la gente Un poquito Que cuando la quieres Llevar al endgame Puedes hacer Los siguientes cambios Primero El tablón De De leyenda Hay uno que te lo Petifica Hiper diversión Y después Los otros cambios Son Quitarte El poder De De los pantalones El de la furia De la naturaleza De los CDs Te lo pones en el collar Te pones los pantalones Que son los Que hemos dicho Antes Que se llaman Los Los tibaul Y el anillo Que es lo más complicado Que es el mítico Este El El de las estrellas Entonces Ganas reducción de daño Por cuando eres imparable Con el Con el baluarte Ganas daño Cuando estás con el baluarte Tienes reducción de coste Por el anillo Y pegas más todavía Que los dos Poderes juntos Lo único que pierde Es que la enredadera Tira luz Pero bueno La enredadera la utilizas Para el poder de aquí De que peguen más Cuando están envenenados Pues ya lo tenéis equipo Así que nada Que yo me despido Y voy a cenar Que descanse Y que aproveche Estoy invitado Un contrato Termino Y vamos si queréis Hacer otras brújulas Hasta su velocidad Podéis iniciarla Y ahora en cuanto pueda Me salto para allá El lobo No tira mal Tampoco Vas a jugar Esa build No lo sé No es posible Tengo dos posibles Formas de afrontar Esta season La primera forma Es coger el rogue Y cargarme Todas las builds Y todos los Estos del rogue Como he hecho Todas las season Con cada personaje Pues esta season Con el rogue La segunda forma De afrontarlo Sería Ir saltando De personaje En personaje A las builds Rotas Es decir Venga Pues ahora lo que voy a jugar Va a ser rogue O ahora lo que voy a jugar Va a ser druida ¿Cuál es la build rota de druida? Y jugar 3 o 4 Esa ha sido un poquito La idea Las dos opciones Me sirven El negro Tiene alguna habilidad Que haga daño En el tiempo Eh Desangrado Las habilidades de sangre Pueden hacer daño En el tiempo Y las habilidades De pestilencia También O sea que sí Blight Peste sombra Este hombre No es mío Yo también lo pienso Cada vez que subes un PJ Me salto el anuncio ¿Cómo? Ah Cada vez que subes un PJ Ganas un Eh Tienes la posibilidad De completar la quest De inicio de historia Y ganarías Una piedra astigia Esto El material este Que te permite invocar Una chifra de resplandección El material que te permite Hacerte ubers Eh Consigues uno Entonces básicamente Lo haría Para poder fabricarme Con dos personajes Que me suba Y un boss De nivel 200 Que me haga Me puedo fabricar El yelmo De andarir Esa sería la idea Vale Voy a armar Que es lo más óptimo Daño de supervivencia Muro de fuego A un hábil enemigo Que haga lo mismo Que hemos visto De destrozo Que hace el druida Si le metes mucho equipo Y como lo lleva él Seguramente El de lanza de rayo Vaya parecido Vale Vamos a ver Cobramos esto Y vamos a otra brújula Nivel 4 Golpeis fuertes Caceta Muchísimas gracias Por ese sub Guapo hermoso Suerte mañana Con el sorteo ¿A qué level o cuánto DPS Necesitas Para pasar al mundo 4? Nivel 50 Y DPS no mucho Igual con 4 o 5 mil De poder de combate Ya podrías tirarle Depende un poquito De la build también ¿Se puede Nikro? Se puede compañero Vamos de oro 28 millones Vamos bien Tengo un montón De cajas guardadas A subir los 5 niveles Que nos faltan Hoy cerramos al 100 Y mañana Druida No sé si mañana Porque igual vuelvo al POE Tengo que ver Pero este finde No es tarea Así que lo que te gusta ¿Dónde se pasa al mundo 4? ¿Cuál era la dungeon? Aquí En esta zona En dificultad mundo 3 sale ¿Quién va fuerte? ¿Vas también a Ráfaga? Tiene pinta de que va fuerte ¿No? Yo creo que el de los élites Dan uno más Que hay un montón Rapid Fire Rapid Fire es una de las que quiero subirme Tiene pinta de que la mente ¿Qué te va a hacer? Sin Imerga Hay que estar Actu como Tiene la última Tiene la última Très Tiene la última Tiene la última Tiene la última ¡Gracias! ¿Rogue puede llegar a hacer lo mismo que ese druida? No, Rogue puede abrirle la boca al druida y mearse en su boca Lo que es capaz de hacer el Rogue cuando pille lo que tiene que pillar No os hacéis una idea Rogue es la build más fuerte del juego ahora mismo Más que ese druida Mucho más que ese druida Muchísimo más que ese druida Gringar, muchísimas gracias por la sub O sea, básicamente lo que hace el Rogue cuando esté equipado bien Es que debajo de cada enemigo de forma automática Van apareciendo piscinas de veneno que meten unas hostias increíbles Y los destrozan y guansotean cada vez que salta la quijit Cosa que pasa todo el rato Con lo cual casi toda su inversión es básicamente supervivencia El Rogue disparo penetrante va bien, pero no como lo que habéis visto Necesitas al andariel, correcto Y para hacer lo que él ha hecho necesitas algo así como ciento y pico horas de juego Él ha hecho eso porque él lleva Todos los sigilos a nivel 21 Todo el equipo con nivel 8 o 12 de masterización Ha jugado solo una build, le ha metido 50 o 60 horas a esa build Si no te comes un mojón también No, no hace falta que sea de Duriel, ya no Ahora todos los bosses del juego de nivel 200 tienen la misma chance de soltar míticos Que ahora se llaman míticos Pues lo hizo oponiéndose con 4 jugadores que le carrearon con absolutamente todo Él se dedicó única y exclusivamente a comer experiencia Y ellos estuvieron farmeando equipo Ellos estuvieron farmeando mazmorras Tenía un super específicamente diseñado para él Le estuvieron pasando piezas, etc Había gente por ahí farmeándole bosses y de todo ¿Qué tal el endgame? Divertido Mucho power creep, números muy altos Se empieza a parecer a Diablo 3 Nivel 96 No me da tiempo ni de leerlos Hay un boss a la izquierda Había un boss a la izquierda Uy, el pase de batalla ya está mejor Uy, bolero Muchísimas gracias por la sub No sé lo que está pasando Pero muchísimas gracias a todos los que os estén suscribiendo equipo Ojalá que os toque a todos una copia de mi amigo vecino Vessel of Hatred Yo voto por el de arriba Que si no ir más rápido en los eventos La verdad que me gustan todos O que cada élite te suelte uno más Venga va, este Kraus, gracias por ese prime Madre mía Uy, me cuidáis, eh Esta semana se come Se come carne de la buena Ya sabéis que dentro de dos meses vamos a estar todos, todos, todos jugando a Al otro bicho Al espiritualista Al espiritualista, 100% Y esto va a estar petado de De 100 pies Vamos a tener 50-100 pies trabajando ahí en paralelo El caso es que no metemos mal A mí me da la sensación de que yo meto Pero hay uno de vosotros que de vez en cuando está borrando el hito O sea que No soy el único que mete bien Igual lo del don de la madre es un poquito excesivo también No sé cuántos materiales dará pero A ver Daños infernatos más uno Asesino de infernatos El de te vigoriza A alguien le hace falta la baja de CD Si a alguien le hace falta la baja de CD Lo pillamos Si no, pa'lante Pues entonces uno de estos dos O más daño De los infernatos O daño a los élites Sal de los élites Y a correr Esto es un nivel 4 De evento Y estos son infernatos de hecho Eran Y estos vuelven a ser infernatos Y también eran Aluvión también hace polvo a estos bichos Aluvión ahora mismo está Muy, muy, muy bien Y además el extra Que aluvión te teletransporta Y con esto Vamos a sacar otra vez 300 No está mal, ¿eh? No me parece mal sistema para sacar tanto materiales como oro Hay que recogemos lo que nos hemos dejado Y para arriba El buen 100 pies Madre mía, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? No, no Todos los seguidores participáis en el paso suscritos Y no suscritos Solo que los suscritos además entráis también en el segundo sorteo Y no suscritos ¿Qué sorpresa es eso? Madre mía, gente Esta semana se come Por ahora Buenas noches ¿Qué canses? Buenas noches Volveré cuando me den permiso Pues normal Con esa cara Vamos a sacar otros 15 millones, gente 28 Chao Chao Hemos sacado más, ¿eh? Con 240 que acabo de tener En vez de sacar He sacado 20 He sacado 30 millones De oro En 15 minutos Está muy bien 30 millones de oro en 15 minutos Estamos hablando que son 120 millones por hora Es mejor sistema de farmeo de oro que el otro, ¿eh? No está nada mal Es mejor sistema de farmeo que el otro Si conseguimos como este señor Es que esto también es un puto canteo Mirad esto 464 Si estamos hablando de 50.000 antes Vamos a ponerle que sean 60.000 ahí 60.000 por 464 Son Espérate Que hay que añadirle 3 ceros, supongo Son 60.000 Por 464 No, lo estaba Cuando bien son 27 millones y pico No puede ser No, entonces no son 60.000 por cada una Porque 60.000 me da a mí ahora Los 30.000 los acabo de sacar yo ahora con la mitad Te he aceptado a ti 55.000 de oro Por cada unidad gastada Claro, pero es que estamos hablando de que este tío está en 6 o 7 niveles más O sea, en 3 o 4 niveles más de dificultad Ponle que por ser coherentes vamos a ponerle que tenga 80.000 Por 464 Puede ser que esté ganando 37 millones cada 15 minutos Que está muy bien, ¿eh? Estamos hablando de que son 4 por hora Estamos hablando de unos 150 millones de oro por hora Ahí sí valdría la pena Mírame en un A7 cuánto te dan por cada punto Y cuánto sacas En voz oscura y destreza Yo lo quiero A mí me hace mundo De hecho, la única pieza que no llevo bien Bueno, que no llevo bien A la que no le saco lo que quiero sacar es el peto La única pieza que no llevo bien en realidad son las botas Esta me mejora Y en las botas que le quería sacar Las llevo... Tengo por aquí unas Destreza, vida ¿Qué más le quería sacar a la botas? Destreza... No Doge, vida y velocidad de movimiento Bueno Ya veremos qué hacemos con ellas Ya vuelvo a tener problemas de espacio Tengo un diógenes más chulo ¿Te pasa lo mismo siempre? Tú siempre igual Y por esto gente no me termina de convencerla El diablo Diablos Diablos, señorita Diablos Si me sale los guantes con Rafa No pienso en ti Me parece correcto Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Eso era Si no me equivoco De un anuncio de morroides Joder Os estáis emocionando un poco Mi partido Se está emocionando un poco Yo lo he aceptado Yo le he dicho a Toque sí A mí que no me llaman cobarde A todo lo que te dé Yo cobarde no soy Pero un poco típico Lo que también tendré que hacer mañana Es pasarme el pase de batalla entero Está en el baño Me lo creo Bueno, vamos a ver Mientras tanto vamos a por una loca Ya son 5 puntos rápidos ¿Cómo se desbloquea la dificultad 4? Superando la mazmorra Que te desbloquea la dificultad 4 Si estás en dificultad mundo 3 En la zona central del mapa Verás que hay una mazmorra dorada Ahí Está el vídeo del farmeo ¿De qué farmeo? ¿Vendiste la campra y mi genio al final? No, lo tengo en el hijo No he vendido nada No he vendido absolutamente nada No me he metido en ninguna página Ni nada Me da una pereza He llegado al 50 con la build de Piccolo Rafa ¿Qué me recomiendas? ¿Continúo con ello o es mejor tirar a otra? No, de hecho Fíjate que yo voy ahora mismo con Rafa Haz lo que te dé la gana Prueba otra No pruebes Básate en el único que te caiga Yo si fuera tú Si me ha caído algún único de potencia Una mecánica La probaría Rafa Gavade Va increíble Yo voy con ello ahora mismo Y va muy bien Pero es verdad que con Rafa Ahora mismo no sé si lo ves Pero llevo varios únicos El farmeo del oro Tenéis de la season pasada Lo que acabamos de probar No lo he subido Pero tengo la creencia De que puedo sacar Tal y como estoy ahora mismo Que tampoco estoy muy arriba Yo creo que puedo estar sacando Del orden de 120 millones por hora ¿Se puede ganar el sorteo stand offline? Sí señor Stand offline Yo lo que voy a hacer Va a ser sacar un listado De todos los seguidores Y todos los suscritos Y hacer los sorteos Y luego lo notificaré Si pasan 3 o 4 días Y no aparecen los ganadores Entonces ya sí que Me plantearé resortearlos Pero en principio Yo no creo que Podemos esperar Vale tú a correr Vamos a hacer el eventillo 40 millones de oro Acabo de sacar una marea Nivel 7 negro Poco me parece Quería ser el sorteo Mañana ¿Cómo me templo los objetos Para ir en torno a ese? De meteorito Métete aquí Y le echas un vistazo Vaya hostia me ha llevado El problema no es tanto Que sea el tier 5 Es que cuando hemos entrado Yo por lo menos Iba totalmente parado No me acuerdo Que era un tier 5 Vale Vale 3 vivos De 4 Ya está Ya estamos todos vivos Ya podemos empezar a jugar La primera ronda Ha sido de broma Más un éter ¿Cuál dirías que es la forma Más rápida Subir los niveles De la madre Eh Marías de sangre Sin ninguna duda No Esto Las hordas Las hordas Dan una cantidad absurda De puntos Porque no paran De generar élites Así que esto Las agujas avisales Si es por rusiar El segundo o tercer personaje Agujas avisales Métete con peña Y te dedicas a Hazte un support Y te dedicas a seguirlos Te lo digo en serio Te haces un bárbaro support Y te dedicas aquí a pulear Bichos A darles dureza De todo En party Por supuesto Pero ahora mismo Por la cantidad de élites Que aparecen aquí Diría que esto es lo mejor En dificultad 7 Ha habido alguien Que me ha dicho De sacar 24.000 De esto De pasión de la madre Por cada Por cada Eh Aguja Por cada ¿Cómo coño se llama? ¿Cómo coño se llame? Me has entendido El puto fuego Que asco le tengo Los élites de fuego Son terribles Todo lo demás Medio que Pero el puto élite de fuego Creo que le han puesto Que las estas nos drenan la vida Las agujas de sangre Nos drenan la vida Las agujas de sangre bien, este ha ido bastante bien el de que están dando caza es el bueno el de arriba nos hace aparecer un montón de infernatos que te dan un montón de éter este es el bueno en realidad es difícil, pero es el que da más éteres os hacen duros, eh aquí tenemos otro infernato vamos por 100 ya en oleada 4, vamos muy bien vamos muy bien ahora aparecen señores del éter o los malignos del éter infligen daño a los enemigos me tientan los dos yo creo que los señores del éter, ¿no? más éter jajajaja lo vamos a pasar mal acabamos de perder a un compañero a ver, el nivel de disfruta a cambio de 3x3 de mierda igual nos hemos pasado un poquito bien, sorprendentemente bien, eh pensé que no sería mucho peor los infernatos dan más un éter sería lo suyo si nadie depende del otro nos están siguiendo infernatos sin parar si nadie es dependiente solamente, si nadie es dependiente Vamos a matar a estos que están andando ya mucho por culo Les hemos perdonado la vida Ya me ha sido tiempo Señor de Leter Lo aturdimos ya, eh Y mientras está aturdido lo ponemos hasta arriba Ya está, 175 A ver, son poquitas, pero son de calidad, eh Son poquitas, pero son de calidad ¡Juanpa! Muchísimas gracias por eso ¿Con qué build estoy jugando? Estoy con la build de Ráfaga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahí van a caer otra vez y y se acabó uff, ha costado ha costado un poquito 190 que de hecho no son 190 son 130 vale, la pregunta es, ¿cuánto me da 130? en una de nivel 5 serían 100 serían 47, 476 774 menos 60 486 9 4 2 entre 130 nos está dando 100.000 cada punto en nivel 5 nos está dando 100.000 de oro cada punto no está mal, ¿eh? es el noble lo que has sacado antes está muy bien por cada punto la corona de ilusión vale para algo la corona de ilusión está rota con algunas rota te aumenta el daño un 75% he averiguado que se abre un portal en la tierra hoy es 888 por eso si sumas los números del año 8 y será cosa de Lili totalmente no te quepa ninguna duda como dices para mantener el nivel de energía llevo ¿dónde estás? más 6 de energía regeneración por segundo en la bota y luego llevo también este obtienes 60 de energía cada vez que salta un crítico el primer daño que le hago a un enemigo me da 60 de energía con esas dos cosas me pongo a tope cuando lanzas una habilidad con CD explotas haciendo 10.800 y pico de daño 60 de resistencia a los elementos velocidad de movimiento 75 daño elemental bueno se ha quedado buena tarde 402 sacado en la siguiente saco los mats y con los dos que me sobran te tiro ahora hazme el cálculo de cuánto te da cada uno en 5 de hecho lo debería apuntar en 5 son 100.000 dónde puedo ver tu árbol de habilidades a mitad de stream lo crea en directo está fuerte el arco para roguer y hechizo de hielo el arco a qué arco te refieres ha habido un hotfix ¿sabes si el ser noven kick te regalan algún tipo de sub por el prime o algo no tengo ni idea se solucionó un problema por el cual al templar ciertos afijos mayores podía generar repeticiones ilimitadas se solucionó un problema por el cual se podía tener una cantidad extremadamente grande de experiencia cuando había un totem de umbra crux presente al completar ciertos encuentros con jefes esto explica muchas cosas se solucionó un problema por el cual los cachés de finalización de capítulos de viaje de temporada abiertos por hechiceros podían encontrar elementos exclusivos de pícaro se solucionó un problema por el cual el altar marigno de Barça no siempre desaparecía cuando aparecía lo que impedía volver a invocarlo esto nos ha pasado y varias mejoras de estabilidad bueno pues sabemos hotfix gracias por avisar al fin ¿qué ha pasado con el evento? ¿no le habéis dado? lo podéis relanzar si queréis yo por mi bien 2 E3 7 millones y pico me está diciendo que en dificultad 7 eso no está bien no te puede estar dando 3 millones cada E3 no puede pasar de 100.000 a 3 millones no lo has calculado bien no me lo creo ah en 7 E3 te da 252.000 pues oye he hecho mal el cálculo tú lo has hecho más porque estamos hablando de que esos son no está bien hostia son como no lo has hecho mal el cálculo porque son como 30.000 por cada E3 es muy poquito no has podido hacer bien el cálculo ah 2 E3 150 vale 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 acabo de entenderlo perdona 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 mi capacidad de lectora con lo cual en dificultad 5 son 100.000 y en dificultad 7 son 125.000 cada E3 125.000 cada E3 lo que significa que por ejemplo que esto ya me gusta más significa que antes por ejemplo había sacado 464 por 125.000 estamos hablando de que en dificultad de mundo en dificultad de estos 7 está sacando 58 millones por vuelta si puedo hacer 4 por hora estamos hablando de que puedo llegar a sacar 232 millones por hora está muy bien como aguanta este bicho ¿no? vamos a hacer un saludo y vamos a hacer un saludo y vamos a hacer un saludo ¡Suscríbete! Mete bastante pero es verdad que es blandito Está comiéndoso de vez en cuando como un campeón Que se generen más rápido yo creo que es lo mejor que nos ofrece Estamos teniendo tiempos muertos Yo creo que este es el mejor Que los malinos deterten más un éter está bien Pero si se generen más rápido los eventos yo creo que es mejor ¡Equipo buenos días! Madre mía yo tengo que estar en gimnasio en 8 horas Me apetece, me apetece Que más mañana me toca abdominales que me gustan Hoy he hecho pierna, hoy he asistido de pierna Ese que la gente se salta Me he hecho una sentadilla gente Madre mía que sentadillas He salido sudando No lo siguiente O como tanquean Ahora parece que les hago un poquito más de daño En cuanto tiro la... En cuanto los pillo con las dos cosas Con la mina y con lo otro Entonces los parto por la mitad Quedan 6 segundos Terminad la oleada y ya no os reviviréis O no Me he toallado, ¿te imaginas? No, pero un poquito de deporte está bien, es sano Pensad que yo me paso muchas horas al día sentado en una silla trabajando Me hace mucha falta estar un ratito ahí Pim pam, pim pam Un poco de mancuerna, un poco para arriba o para abajo Además así también socializas un pelín Yo no sé vosotros, pero yo socializo lo justo y necesario El gimnasio me hace mucho bien Ya se nos ha muerto otra vez el día Te pasas la vida muerto, compañero Ya puedes tener buen damage Vale, mato a este Que está dando por culo No, no pasa nada, no pasa nada Podría ser yo el lastre en este momento Está bien Bueno, no pasa nada A continuación No, no pasa nada No, pasa nada Todo Aunut Loестно Loonde Es Россio Si Se Ahora Me Lo 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 ¿Qué dificultades se haces haciendo? Estamos en tier 5 Estamos probando tier 5 A ver qué tal Los bichos son nivel 140 Y ganamos 100.000 de oro Por cada éter Me resulta más fácil Hacer pil 110, 115 Que una brujla de sitio 8 ¿Qué pasó con el primer? ¿Qué? ¿Qué no pasó el primer enemigo? La verdad que el primer bicho Está duro, eh Es que tu build es de AOE Tu build El 1 contra 1 Igual no es todo lo bueno Que podría ser ¡Hostias! Mataron Este es el del fuego Este es el hijo de puta del fuego Hostia, que se me ha muerto Toda la party Estoy ahora como para revivirlo, ¿sabes? Este está saliendo un poco Trambólico Necesitamos un druida en nuestra vida La verdad que como no tengo ni hipótesis de lo que le han metido A esto El que atriba enemigos tampoco es malo, eh Pero yo me quedaré con esto con el 50% más rápido No pilléis el de los meteoritos que nos matan Por favor O utilidad o que nos den más eventos Nivel 98 equipo Dos niveles y ya estamos En cuanto llegan 100 chapo por hoy, eh Próximo día nos subiremos un druida Por, principalmente por seguir consiguiendo Chispas resplandecientes Ay, madre Ay, madre Y estaba pensando Hostia, nos ha muerto todavía Está tanqueando Ya está muerto Ja, ja, ja ¿Cómo se sube el nivel de la brújula? Con los pergaminos Hay unos pergaminos que te caen cuando estás haciendo estos eventos Eh, uff Le metemos un bacher No, no vine a preguntar Os quiero un bacher Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Y aquí gente se acabó Eh, coges un pergaminos bisal Y se lo tiras encima de la brújula Y ya está Y con eso sube Bueno, wichis Te respondo por vos Porque escribir Me consume el tiempo Y estoy peleando con un mapa Si compraste el pelto corrupto Y no estás en el enteado Tienes dos opciones Tres Comprate uno que estés inlinkeado Que no esté corrupto Eh, este Hay un Tinted Currency Que podés hacer 6L Eh, las cosas corruptas O pagar el precio Lo mismo que te cuesta en J. Weller Te cuesta en valor Es decir 1500 J. Weller Más 1500 Fusing O Tinted Fusing Pero el Tinted Fusing Te randomiza entre Sumar O quitar links Puede sumártelo O puede quitártelo Desconozco Desconozco Cuál es la forma Más económica Para el corrupto El Tinted Fusing Si no tienes muy mala suerte Puede ser uno Si tienes muy mala suerte Pueden ser muchos Pero Sigue siendo el más rentable Ah, que Le han metido habilidades nuevas A Bacher Cuando carga Crea un rastro De De Fuego Y además de vez en cuando Pega un pisotón Y te Y te llena el Y te hace como una onda de fuego Se te ve contentillo Y lo estoy La verdad Lo estoy Es un Tinted Paradise T16 Pues T16 es la dificultad Significa Tormento 16 Y un Tinted Paradise Es un mapa único Que te da un 400% Más de experiencia normal Pero nada más Con lo cual es como Hacerte cuatro mapas en uno Da muchísima experiencia Y Y los bichos van a ser Y level 80 Y Level 83 Es seguramente El mapa con más experiencia Del juego Si También puedes craftear Las Eh Las estas Las puedes craftear En En donde crafte Los sigilos Aparte de poder hacer Subirla con pergamino Venga Vamos a empezar por este De abajo a la izquierda Ah Por el cruel gente Hay uno que se le está meando encima Ese es el que está en el suelo Tiene un montonazo de daño Pero no tiene una puta Mera supervivencia Supongo que su daño Se basa en el anillo Hay un anillo que hace Cuando tiras el disparo rápido Hace como un arco Y mete muchísimo Muchísimo daño Vamos a por el de la derecha Equipo Al borbora Pero centraos que os veo Que os veo que os despistáis Mira hay uno que le está pegando A vorágine A los centraos Y a por el último Uh Comí suelo Dale tú Dame billeticos ¿Veis que tengo 60 millones? Dame billeticos Madre mía Como entra el oro Con lo pobre que yo era esta mañana Uy me gusta el oro No me deja poner talento Al nivel 7 Alguien sabe por qué puede ser Lo mismo es necesario Poner más talentos Para desbloquear o algo así Correcto Si te fijas Cuando te pones a ponerte Una skill Te dice Aquí cuando empiezas Al principio Te dice Que si no has puesto Dos básicas No te deja poner aquí Si no has puesto aquí Cinco puntos No te deja poner aquí Si no has puesto aquí Creo que son cinco puntos Estas líneas Se tienen que llenar Eso es lo que te está pasando Si Yo dejaría de tirarle El nivel 5 Yo creo que no lo estamos Aprovechando ¿Qué te pasa chilenos? ¿Es una nivel 3? No La convertimos en nivel 4 Y estamos a nada de terminar Equipo que terminamos El pase de batalla Mañana nos podemos cargar El diario de temporada Me podría hacer Alguna gema decente O no me llegarán Los materiales No me llega ningún material Pero ninguno Mañana Mañana druida Estáis con ganas De ver el druida Me parece raro Porque según la guía Estoy siguiendo los puntos Pero bueno Pues entonces Tú sabrás Por qué te estás equivocando Compañero Es posible Que la guía Que estás siguiendo No esté bien hecha Vaya diferencia ¿No? Sí Otro exalted Nos va a tocar muy a mí Empezar jugar Mañana druida Me tengo que entrar De por qué generar Esos rayitos Porque parece La clave de la vil Claro La idea será que mañana Nos metamos En parte con quien sea Nos hagamos full tanques Y que nos ruiseis Que nos metamos A lo que sea Daño a las masas etéricas Yo creo que los inferratos Mi producción De oro Se ha parado Tengo un min Al menos 10 12 mil euros Solamente En esa producción Y no sacan Ores De viso Les metí 27 mil de oro Para que trabajen Bien Y así No pasa nada Seguro que es Oro para minar Oro que tienes Ores para minar O para transformar el lingo Son columnas diferentes Hay muy poquitas razones Para que se te haya parado Uno Que no tengas el recurso necesario Porque no lo has minado Dos Que no te quede recurso Porque ya se ha minado todo Tres Que no tengas oro Y estén parados Cuatro Que no tengas ninguna persona Asignada a esa tarea Fin Una de esas cuatro es Cinco Se te ha bugueado Cosa que no le ha pasado a nadie más Si tienes que mandar un reporte allí Lo más normal es que directamente No tengas verisium Si vos te Si vos Pones el mapa Haces click en el mining Y te salen los carritos Y te paras Te dice Cuanto están Este Produciendo de ore Por hora Yo por ejemplo Como ya no tengo nada Para minar Me dice cero por hora Álvaro no lo veo Me lo para el bot El enlace Álvaro Si Álvaro A mi no me salen esos rayitos Te los genera la pasiva Furia de la naturaleza Los rayitos esos Que quedan alrededor Que otra cosa Que no había pensado Y que podemos hacer Es Ves que yo estoy guardando Un montón de cajas No se si las cajas Se setearán Con el personaje Con el que lo estoy haciendo O se pueden setear Con el que las abra En ese caso Todas mis cajas Pueden darme el equipo Del tu vida A ver que se genere Más rápido Son más bichos Pero el señor Deleter Si lo podemos matar Son tres deleter Cada uno Yo no tengo Yo no tengo ninguna Disparo penetrante No la he hecho todavía A ver Depende de aquella Me es mejor ¿Quién la he hecho ¿Quién la he hecho En de cuatro builds? ¿Quién la he hecho En max roll? ¿De cuáles dos te fías más? Yo no he visto las dos No te puedo dar mi opinión También depende De que llame el mejor Hay una cosa Por ejemplo a mí Que no me gusta De las builds Que hace Rob Y es que siempre Les pone Uber únicos Y es en plan O sea, míticos Y es en plan Y si no tengo los míticos ¿Cómo la puedo parchear? Y a mí eso me molesta Un montón Que la puta build Este hecha con Sí o sí Arlequin No todo el mundo Tira un Arlequin El segundo día Lo bueno es que Ahora están empezando A moderarse un pelín Y haciendo pasos intermedios Entiendo que una build Que se llama literalmente Andariel Pues sin el Andariel No funciona Pero que me digas Que Ventisca Sin el Andariel No funciona Mis cojones Así que ya depende Del creador Del que te fíes ¿Cómo accedo Al nuevo evento? ¿Tienes que utilizar Una especie de Ítems? Supongo que el de arriba ¿No? Supongo que este Tienes que Activar Un Un nuevo ítem Que se llama Brújula Infernal Salen en dificultad Mundo 3 o 4 Antes no puedes piarlos En dificultad Mundo 1 y 2 No salen Y nada más Y esos ítems los farmeas Haciendo contratos Mareas de sangre En las cajas Haciendo Sigilos Haciendo cualquier tipo De contenido de endgame Matando bosses Cualquier contenido de endgame Te los da Tengo Tengo 5 invitaciones Al jefe En ritual ¿Por qué no le metes Escarabajos De ritual Y te lo fuerzas? Estoy sacando Casi 12.000 Sin meterle nada Le metes un Vessel Le metes un Par de escarabajos Te los sacas Y así te aparecen más ¿Lo tienes hecho Árbol de ritual? ¿Estás farmeando ritual? Sí ¿Por qué? ¿No has encontrado piedras Para darte los tobillos primero? ¿Por qué no? La liga pasada Arristo Al medio Bastante más Como gusta el gambleo ¿Eh? Me cago Me cago Lo que ofre el final Es el de las hordas Cuando empiezan a salir Los de 60 De Eter Cuando estás con Creo que hordas De nivel 3 o superior Es decir Que los enemigos Serán al menos Nivel 100 Lo legendario Es que te sale Una especie de estrellita ¿Por qué? Porque tiene un rasgo ascendido Porque uno de los rasgos Que tiene dentro Tiene el valor Maxeado Y multiplicado Por 1.5 Es una cualidad Que me tiró En la liga pasada Lanzar una habilidad De tierra Tiene una probabilidad De tirar una tormenta Gratis De la misma categoría Ah, o sea Que llevas tormenta rayos A más 21 Y aluda al 15 Vaya cantidad Las builds que tienen No son para la Season 5 Algunas Tengo ahora mismo Creo que son unas 15 o 20 builds Para la Season 5 Y todas las demás No Pero me ha dado tiempo Hacer muy poquitas Pienso que estamos todavía Con el arranque De la temporada Después también Entonces no me da tiempo Hacer las dos cosas Hoy por ejemplo He creado otra build Nueva de Rogue Ahora mismo de Pícaro Tengo sacadas Creo que son 6 builds Y del resto Me parece que saco Unas 3 de cada uno Es una cuestión de tiempo No me da tiempo A todo compañero Teo 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 Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si os suscribís de... Veselo a Heitere de Edición Tocha. Si os suscribís en el verde. ¡Bienvenidos! Madre mía, 424. Me tienta mucho si ha caído un montón de millones. Pero creo que necesito materiales. Sí, ahora viene un para nosotros este... Que ha sido nivel 4, ¿verdad? Para nosotros este es el nivel bueno. Sobre todo por los primos dispersados y todo lo que sale. Quiero cambiar de vil, pero no me convence ninguna de mago. ¿Alguna sugerencia? Lanza de rayo. Si no, Ventisca. Orbe de frío. 8 pergaminos. Y de materiales, ¿qué tal? Oh, muy riqui. 500 almas olvidadas. 1200, 1200, 6000. 300 de Obducita. 90 de Skirlas. Y ahora sí ya tengo para hacerme un par de gemas. No todas, pero tengo por algunas. Casualmente las que necesito, no tengo. Si me hago de estas no me llega. Rubises no me llega. Vaya. Un nivel, equipo. Un nivel y estamos. Grabaré guía de la build que acabo de... De esta, de la que tengo montada. Y mañana nos ponemos con... Con la truidad, que veo que hay que tener ganas. De esta, de la que tenemos con... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que se pone en 15. Luego pillará este, creo que se pondrá en 20. Y este de aquí. Vale. Faltan estos dos. Y ya estaría. Último medio nivel. Veamos otra. Veamos esto. Vamos a dejar todo esto por aquí. Para el siguiente personaje. Y todo esto también. Mañana va a ser meternos al evento ese durante horas. ¿Puedo abrir una tierris de esta si son fiable? En mi Excel tienes una hecha por mi persona. Yo personalmente pienso que ha quedado bastante bien. No es malo, ¿eh? Nada, nada mal. No me caes muy bien ahora mismo. Es el estemplador perfecto. Es el desgraciado. El bug del clon tenebroso sí se solucionó. Al subir de nivel lo que mejor tiene ahora mismo es el evento nuevo. Tiene muchísima densidad de bichos de elite. Esto ahora mismo, el evento este, está por encima de todo lo demás. Algo ha pasado con los anillos y amuletos que caen de mar... ¿Cómo? Ha salido perraza en Reddit diciendo que algo ha pasado en esta temporada con el trap de anillos y amuletos. Que caen demasiado. Vale. No sé, yo no lo he notado. Alfie, entre tú y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tú crees que teniendo en cuenta que estoy jugando y en paralelo estoy haciendo builds y en paralelo estoy con mi trabajo, yo he tenido tiempo de meterme a Reddit a ver lo que dice o deja de decir perraza? Pregunto, ¿eh? No, no. No me he enterado. No ha llegado a mí esa información. Muchas gracias, hermoso. Se agradece. ¿La receta de dos caos de poe ya no funciona? Sí, sí que funciona. Funciona perfectamente. Lo que está devolviendo y nosotros te decimos cuál es el problema. O sea, le estás haciendo mal. Si quieres te ayudamos a saber por qué. Vale. Pues... ¡Gracias! ¿sabéis lo que se podría hacer si fuéramos lo suficientemente fuertes? cada uno se queda en un punto cardinal uno izquierda, uno arriba, uno abajo y sencillamente spameas y cuando te aparezca el evento delante lo tienes que one-shotear sería viable y es imposible ser más rápido que eso no me da los caos, ya, vale si no te da los caos es porque no estás metiendo la receta y si te está dando otra cosa por ejemplo si te está dando chances es que estás metiendo ítem que tiene un nivel más bajo si te está dando regal es que estás metiendo ítem que tiene un nivel más alto y si te está dando exaltesar es que estás metiendo ítem con influencia y si te está dando 3 caos es que estás metiendo 20% de quality ¿qué te está dando? si la respuesta es nada te falta algo si te está dando gachitos es que te falta alguna pieza te falta un amuleto, un cinturón hay tantas formas de que lo estás haciendo mal que nos falta info toma, no sé lo que ha sido pero me han guansateado la versión final dos, tres mutaciones estás metiendo ítems azules se hace con amarillo sin identificar de ítem level entre 61 y 74 y los ítem son guantes, botas, cinturón, dos anillos, un amuleto y un arma de dos manos de una mano y un escudo o dos armas de una mano compatibles y os imagináis cuatro builds de minions rollo druidas de lobos o alguna cosa así cada uno afecta en una esquina y el evento haciéndose solo pues dejad de imaginar estos días lo haremos un sistema de farme de oro no entiendo esa pregunta si metes un arma de una mano está incompleta o metes un arma de dos manos o metes dos armas de una mano a mí lo que me ha pasado muchas veces es que hay un escudo que parece un cajo para mí no leo lo que es y tiene forma de cajo nos han pasado a todos bueno, vamos a ver un barquito que le he metido creo que 11 millones ¿me hacéis un favor uno de los dos que estés jugando a POE? ¿me buscáis el tweet de MbStream que ayer mandó un barco de 103 millones y dijo que iba a decir que le devolvía? mira, te han conseguido la mitad de lo que llevaba dice que se ha quedado sin pagarle a nadie cogiendo cosas de otra gente y una semana entera acumulando recursos para matar el barco de ciento y pico millones el de 50 millones, ¿no? que era el máximo no, no, el de 103 la foto sale 103 dudo que esté fotosopeada a lo mejor a partir de 50 millones deja de contar y sencillamente está mandando además ¿te imaginas que todos estos pascos sean de 50 millones? he mandado eso me han traído 40 staketex un exalted y cero dignas ¿un exalted? sí y cero divines y cero divines hasta el barco te trae exaltes madre mía, que suerte tienes tronco las idras tienen que ser una gozada las idras lo que pasa es que para sacarle las cabezas que necesitas tiene que ser jodido no, no encuentro ¿has visto la foto de 100 millones? sí pues entonces no ha publicado que ha vuelto no sé dónde es puede ser que no esté en su horario tengo un apex ¿no es? un sentinel amarillo ¿y eso es bueno? de camino a fénix de camino a fénix ¿y eso es bueno? no, no es bueno la puedo liar muy sienta pobre tico bacher no sabe dónde se ha metido oh, este es el del fuego este es peor que el bacher este desgraciado si se ha pagado si se ha pagado si ha pagado el barquito ¿me encontraste? o el tuyo ya no, mi barquito lo ha pagado ¿qué es que pagas? uno mi rossal con tres millones sí, más o menos porque se ha robado la mitad el barco el pirata y aún así te ha dado una mi rossal o sea que el barco tenía dos mi rossal pues es posible bien, ¿no? ¡Freshman! sí, sí lo dice, sí 27 divines déjate de craftear que al final me ves a cabrear no, eso no es capteo he metido toda la coherencia que tenía de dos, tres días ahí ya tengo nivel 10 equipo con chaboncitas de nivel 10 Big Boss muchísimas gracias compañero exactamente uno de nivel 10 uno de nivel 8 y los demás de nivel 6 y 7 27 cabezas de Hydra no está nada mal no sé cómo salen 27 cabezas de Hydra por eso se supone que es multiplicado por 3 claro, 9 por Hydra está bien vale, pues nada ya tengo currícula para montar la siguiente build que Nicro nos proponga vamos y luego el acerate pues party yo creo que ya habéis visto qué tal la build la build mola la build hace su trabajo y en general bien bastante bien no tiene un mal single target vamos a pillar aquí este, este y qué me falta me falta un punto en alguna parte me deja un punto sin asignar no sé cuál será o dónde estará pero bueno mientras esto no tenga subido de nivel tampoco puedo comprobar gran cosa vamos a ponerle cualquier punto a cualquier sitio y ya estaría equipado espero que os haya molado grabaré vídeo de esta build y mañana programas de desalvear un druida el tema de druida para quien no lo haya entendido es por esto porque tenemos una caja ¿dónde estás? aquí tenemos una caja dentro de la quest que nos da una esquina resplandeciente me molaría con el picar jugar la build de Andariel pero para poder jugar la build de Andariel tengo que conseguir el yermo de Andariel o tengo la suerte de que me caiga o lo fabrico y para eso me tengo que levear un par de personajes y ya que hemos visto una build que pareció interesante podemos levearla y equiparla en uno o dos días puede ser guay la idea es volver a farmear esto esta pieza de aquí acabamos de sacar 48.000 en 3 o 4 de estas con lo cual se sacan muchísimo se sacan muy rápido lo que no sé tampoco es que nos da una de estas vamos a abrir una de estas a ver que da ¿qué me acaba de dar? me da nada de oro me da un par de brújulas de nivel 3 que es una basura y me da un par de ítems que son una basura vale pues esto de aquí es una auténtica basura ya os lo adelanto estas cajas no valen una mierda bajo mi experiencia a ver vamos a hacerlo otra vez vamos a abrir otro este a ver si puedo abrirlo y alejarme para ver exactamente lo que atropea evoluciona bien el pícaro si cierrela que seguramente sea el hábil más fuerte del juego vamos a abrir el pícaro A ver qué cae Esto es lo que dropea una de las cajas tochas Dropea un par de brújlas que no valen nada Un par de legendarios que no valen nada Almas, pedazos de hierro, fragmentos de rubí Personalmente pienso que estas cajas son una basura La season pasada no daban nada Con lo cual, mejor esto que nada Pero esto es una basurilla Bueno, lo dicho La season pasada daban menos A ver, el tema del Andariel Esta es la build final del rogue Tanquea mucho No está nada mal Y como podéis ver Esto es lo que hace Genera esos charcos en el suelo Cada vez que suelta la que hit Y el gameplay es muy básico Esta es la build de Andariel Esta sería el upgrade Entonces simplemente autoatacas Y cuando autoatacas Estás generando esta especie de charcos de veneno Ya está Y en cuanto metes el knockback Automáticamente el bicho se muere Ahí podéis ver como genera charcos Y DPS infinito Los ticks no si lo estáis viendo Pero son de 200 millones 1400 millones 1000 millones 600 millones Entonces son ticks muy bestias Muy grandes Y muy sin parar Y es una build que encima Funciona a base de autoataques Esto por ejemplo Es un sigilo 200 El tanqueo no está mal Pero sobre todo Lo que tiene es que Eso No sé si lo habéis apreciado Les genera charcos de veneno debajo Que empiezan a stackear daño Y stackean 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 Ahí está Los ejecuta Esto es un sigilo 200 A mi lo que me impresionó de la build Fue el tema del tanqueo Me impresionó de la build Tanqueaba demasiado Porque es una build que invierte muchísimo en tanqueo Esta es la versión final del pícaro Y es lo que yo personalmente Me gustaría terminar haciéndome Necesitas el yelmo Del Andariel Y un par de cositas más Luego el aluvión es para Ganar cargas Y Es una locura Tienes doble salto Tienes la imbuición Tienes el Teletransporte Tienes cositas varias Y esto es un single target Le vas pegando Le vas pegando Le vas pegando Y en cuanto entra en control de masas Empiezas a meterle cargas de veneno debajo Cargas, cargas, cargas Fíjate como le va entrando Control de masas Con los caltrop Le vuelves a meter control de masas Y sigues Cuando sume suficiente daño de veneno Como para morir Hace plop Y explota Si este vídeo es del PTR Cuando encima tiene bichitos Como va generando más piscinas de veneno Osea lo que hace el yermo Básicamente ahora mismo Es que Mira los cientos de mil de poder de ataque Lo que hace el yermo ahora mismo Es que genera Piscinas de veneno debajo de los enemigos Y los números que genera son muy altos Luego tiene muchísima vida Muchísima fortificación Muchísimo de todo Es ridículo Estamos hablando que tiene Treinta y pico mil de vida Que no para de curarse Pensad que Según va haciendo daño El yermo te cura Entonces tienes 40k de vida 40k de fortificación 10.000 de armadura 90.000 100.000 de poder de ataque Pero es que cada vez que haces daño La build se cura sola A nivel de ataque La build es increíble Lo estáis viendo No tiene mucho más Equipo Mañana druida Y mañana sorteo Muchas gracias a todos los que habéis pasado Por el stream verde Os recuerdo que si le deis a seguir ahora Mañana traes el sorteo Y Mucha suerte a todos mañana Sobre todo por las ediciones coleccionistas O las ediciones tochas De Beso los G3 All right